Hola, 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 buenas, buenas, ¿cómo estás? Muy bien, hermoso, ¿cómo te llamás? Mi nombre es Florencia, soy de Formosa. Hermoso, ¿cómo te sentís para hoy, Flor? Un poco nerviosa por estar enfrente de ustedes, pero nada, voy a dar todo lo que tengo y voy a disfrutar. Vamos a hablar un ratito para que... ¿Qué edad tenés? 23 años. ¿Y qué vas a hacer? Voy a hacer beatbox. ¿Hace cuánto tiempo haces beatbox? Hace nueve años, yo competí en beatbox, soy tricampeona nacional. ¡Ah, muy bien! Está bien, vamos, estamos. Bueno, vamos a votar. Por favor, ya votamos directo, votamos directo. Vamos, vamos a escucharte entonces, ¿no? Rompela. Vamos ahí. Rompela. ¡Cállate! Rompela. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y mirá el aplauso de la gente. Eso es un gran logro. Eso es un premio maravilloso que nos da la profesión. Me encantó lo que hiciste. Sos muy buena. Sé que muchas de las cosas que hiciste son de niveles muy altos de beatbox. Me pasa que yo haría que estoy segura de que lo sabés hacer y espero que me lo hagas la próxima porque estoy segura de que vas a volver. Atrevo a apostar. Yo metería un poquito más de clichés como para la tele. ¿Puedo hacer un reggaetón? ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Gracias! Pará, Joaquín. Gracias por decirle eso porque me quedé con cara de enojado porque terminaste. Sí. O sea, quería seguir escuchándote. Estoy de acuerdo con lo que dice Joaquín. Perdón que me haya metido, pero me parece súper importante que... Es increíble el talento que tenés. O sea, te lo ha dicho los premios que tenés. Muchas gracias. Pero me pasa eso. Me falta como la interacción. Es todo como para vos. Como todo que te sale, que es increíble, pero me falta algo más televisivo. Créetela, hermana. Créetela, hermana, porque tenés mucho talento. Mucho talento. Pero no viniste a darlo todo. Viniste como si esto arrancara un lunes y terminara dentro de tres semanas. Y es a matar o morir. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Es a matar o morir. Entonces vos, la próxima vez que te parás ahí, nos tenés que volar la peluca a todo lo que estamos acá. ¡Rompera! Eso. La próxima. O sea, ya es muy esperanzador lo que le dice. Dale, Abel. Quiero saber qué estás pensando. ¿Qué estás pensando, Abel? Dale, ¿qué estás pensando, Abel? Me parece que vos tenés todo para tener la ambición de demostrar algo distinto. Es decir, tenés las herramientas para encontrarlo. Puede ser lo escénico. Como dijo Emir, puede ser la interacción. Yo vi a una persona muy talentosa arriba del escenario. No vi a una tricampeona del beatbox. ¿Qué piensas de esta evolución? Sí, puede ser. Debes estar muy nerviosa. ¿Vamos a votar? ¿Vamos a votar, muchachos? Dale, a ver, ¿qué querés votar? ¿Qué vas a votar? A ver. Dale, a ver, me levanté re loca hoy, eh. Vamos, vamos. Tiempo. Vamos. Yo. Ey, 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 ey. Para mí es un sí. ¡Bravo! Yo, ¿qué te voy a decir? Yo, cuando era chica, hacía freestyle. Sí. Te sigo, te sigo. Y de ahí me desvía. Entonces escuché mucho, 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 mucho. Que no puede decir sí o no, si no tiene que decir algo. Pero escúchame, es lo que, es lo que, a ti me faltaron explicaciones toda la vida, por eso la sobredoy, ¿o no? La sobredoy. Me va, me va. Para mí es un resí, porque aparte vi muchos hombres tirar beatbox. Pero vos representaste a todos. Mirá, todos, los cuatro, sí. Muchas gracias. Bienvenido a los talentos. Mirá. Ay, qué lindo.